PESCADOR REMA PESCADOR REMA Llegará a la playa El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya PESCADOR REMA PESCADOR REMA El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Del alegre pescador La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Del alegre pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Regresan los pescadores Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador habla con la luna 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 Gracias por ver el video.